Estamos de regreso de Visiteas Creativas Comunicadas del Día, Superespecies en la Liga de Fetir de Visu, Sol Montarael que hoy se encuentra con nosotros preparada ya. ¿Cómo estás amiga? Muy bien, buenos días. Preparadísima para realizar un hermoso tocado, un sentido de comunión. Así es, bueno, para poder observar las amigas que están en las casitas, los hermosos proyectos que les traemos el día de hoy, ideales para utilizarlas en esa ocasión tan especial como lo es el bautizo y las primeras comuniones. El día de hoy vamos a estar realizando un cintillo decorado con flores en tela. Ok, ahí se están mostrando. Precioso. Y bueno, vamos a dar la lista de los materiales que vamos a estar utilizando para realizar este proyecto. En primer lugar vamos a necesitar, bueno, recordándole a las amigas mostrando por acá este proyecto que vamos a realizar, vamos a necesitar un cintillo de 1.5 centímetros de diámetro, vamos a necesitar también una cinta de raso número 3 de 1 metro 10, una cinta de raso número 2 de igual medida. Y vamos a iniciar entonces nuestro proyecto de Gitancing. Excelente, vamos a iniciar desde ya porque yo sé que hay gente que aquí está siempre pendiente de que las personas realicen un proyecto y ellos van a anotar cualquier pasillo. Entonces vamos a iniciar el forrado del cintillo de la siguiente forma, vamos a pegar la cinta de forma inclinada, de esta manera, y vamos a enrollar la cinta alrededor del cintillo de forma envolvente, de esta manera. Realmente es muy fácil el procedimiento para decorar el cintillo. Vamos a realizarlo de esta manera, como les digo, de forma envolvente. Para luego, con la cinta de raso número 2, vamos a realizarle un entorchado, un decorado de entorchado sobre esta cinta que estamos envolviendo, con la cual le estamos envolviendo el cintillo. De esta manera. Valga la pena mencionar Gitan, que las flores que vamos a estar realizando en tela de raso, pueden utilizarlas también las amigas para realizar otros proyectos, como tocados, como bandanas. Es multiuso estas flores. Estas flores que vamos a realizar el día de hoy. Y tienes curso, Sol, comentabas por allí, tienes curso próximamente. Cuéntame, ¿qué vamos a poder aprender en tu curso y qué fecha tienes pautado ya? Ok, bueno, para el día 16 de junio tenemos programado realizar el curso de un tocado floral, ¿verdad? Que lo tenemos por acá, ahorita más adelante se lo mostramos a las amigas, las que estén interesadas, por supuesto, comunicarse conmigo a través del 0424 96173161 para enviarles la información completa. Excelente. Vamos a estar mostrando el que, este es el tipo de técnicas que vamos a estar aprendiendo. Terminando, vamos a pasar los extremos del cintillo, vamos a colocarle silicón y un pedacito de cinta de forma envolvente, de esta manera, para cerrar con un buen detalle. Como siempre, ¿verdad? Siempre los detalles son importantísimos en este tipo de proyectos. De esta forma. Hay que cuidarlos muy bien. Y quemamos con un poquito de silicón del encendedor los excedenticos de la cinta que nos puedan quedar por acá. Ya tenemos entonces, básicamente, el cintillo forrado. Así, ahora vamos a colocarle la cinta de raso número 2. Hacemos acá el extremo y vamos a iniciar de esta forma. Vamos a pegar por la parte interna del cintillo la cinta de raso número 2 para realizar lo que sería entonces el entorchado de la cinta. Colocamos un poquito de silicón para sujetarlo. Y aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es darle vuelta a la cinta de esta forma. Para, lo pasamos por la parte de atrás y realizamos un pequeño doblez a la cinta. De esta manera. Vean las amigas aquí en casa, que es muy fácil realizarlo. Queda un efecto más o menos como de lacito. Pareciera que fuera un lacito sobre esta cinta. De esta manera. Recordándole a las amigas, mis redes sociales, arroba solmundaraín en el Instagram. En el Facebook pueden ubicar como solmundaraínundaraín, solmundaraín, creaciones soljemarmundaraín, el correo solmundarroba.gmail.com para cualquier información, para solicitud de presupuestos, los cursos, a través de todas las redes sociales le vamos a estar informando todas las actividades que próximamente vamos a realizar. Excelente, son con estos dos números de corte comercial y por supuesto recuerda seguirnos con las redes sociales arroba Evisu Venezuela, ya volvemos muchísimo más de Evisu por las pantallas de Mornada y Afición. Mornada y Afición Estamos de regreso con todos ustedes a través de las pantallas de Mornada y Afición recordándole nuestras coordenadas, arroba Evisu Venezuela, por supuesto nuestros números de producción 0416 293 1564, el número de nuestra invitada estará apareciendo en pocos minutos en pantalla. Yo quiero que mi director por allí me ayude a compartir parte de las fotografías de que vivimos en esta maravillosa experiencia Sol, en nuestro bazar un regalo para mamá, momentos inolvidables, momentos especiales que ustedes ven allí en pantalla, parte de la pasarela en el fashion room mamá, pasarela madre e hija con diseño venezolano, todo parte de nuestras expositoras, vivimos experiencias maravillosas en nuestras tertulias, allí bien parte del conversatorio que tuvimos súper especial con invitadas especiales y además médicos que debatieron temas súper importantísimos para las mujeres y para la familia. Una gran cantidad de actividades realizadas con muchísimo amor para las madres en su día fue lo que vivimos el pasado viernes y sábado 11 y 12 de mayo en las instalaciones del Hotel Luciano Junior de Maturín por supuesto por la producción de esta casa Evisu Venezuela, en la quinta edición del bazar un regalo para mamá muchísimas gracias, quiero brindar un fuerte aplauso Sol a todos los moraguetes que nos visitaron y dijeron allí presente para comprar ese detallito y para pasar dos días completamente diferente gracias como siempre por la confianza, van a poder disfrutar todas las fotos en nuestra fanpage así que unirse desde ya, darle like en Facebook Evisu Ideas Creativas Venezuela por allí te puedes unir para que en nuestro álbum puedas disfrutar todas las fotos completas además también en Instagram vamos a estar colgándolas esta semana arroba Evisu Venezuela, por supuesto gracias especiales a nuestro fotógrafo Anthony White Fotografía si quieres fotos de calidad, fotos además para tu boda, para tu comunión, para tus 15 años el mejor es Anthony White Fotografía, recomendado 100% muchísimas gracias a nuestros patrocinantes, además quisieron posible este evento seguimos Sol con este proyecto maravilloso entonces continuamos acá con la decoración del cintillo vamos a realizar la parte final, a las amigas que puedan, que observen acá vamos a continuar con el entorchado de la cinta a través de todo el cintillo y para finalizar pegamos acá la cinta de raso número 2 y cortamos es un cintillo muy sencillo de realizar y por supuesto que esta técnica además de aplicarla para decorar cintillos de comunión también la pueden aplicar para forrar otros modelos de cintillos vamos a realizar entonces estos modelos de flores ahora en tela, en tela de raso estos dos modelitos que le tenemos acá, vamos a aprender a realizarlas de los materiales que vamos a requerir para realizar estas flores son círculos de 6 centímetros de diámetro para cada una de las flores vamos a necesitar 6 círculos, ¿verdad? porque son 6 pétalos, tenemos acá y el procedimiento para realizarlas es el siguiente vamos a realizar en primer lugar esta flor que es la de pétalos redondeados y vamos a doblar el círculo de esta forma y a coser por la parte inferior o por la orilla, vamos a decirlo de esta manera básicamente lo que vamos a realizar es eso ahora nos hace una toma de detalle allí para que se aprecie bien este proceso que es muy importante Sol si, vamos a ver, acá lo tenemos como les digo vamos a requerir 6 círculos de tela de raso en este caso estoy utilizando raso de 6 centímetros de diámetro y lo que vamos a hacer es doblar la pieza de esta forma y vamos a coserla con ayuda de el hilo, de esta manera por la parte circular recordemos que tienes cursos próximamente vamos a recordar nuevamente las fechas si, para el sábado 16 de junio vamos a estar dictando el curso de este proyecto déjame mostrarle acá a las amigas este proyecto ideal, especial para bautizos o primera comunión vamos a aprender en ese curso, van a aprender las chicas 4 flores y el armado del tocado espectacular además que tiene el tocado si, ideal para esa fecha especial de nuestras hijas como lo es el bautizo y la primera comunión para que luzcan bellas, lindas nuestras princesas y elegantes muestra el día de hoy todo en tonos blancos si, toda la colección del día de hoy es alusiva a esta fecha tan importante como lo es repito nuevamente el bautizo y la primera comunión así es diferentes propuestas, diferentes proyectos dependiendo del gusto de las madres y de las niñas tenemos cinturillos, tocados, bandanas, coronitas también estas flores se pueden utilizar también para realizar las coronas como esta que tenemos acá allí también, vamos a mostrarles aquí en cámara si, para acá estas flores las podemos utilizar en este proyecto así que tienen una gran variedad de propuestas para las madres y a las amigas que les encantan realizar accesorios para el cabello en esta oportunidad entonces tenemos acá ya los 6 pétalos de las flores y básicamente lo que vamos a hacer es esto vamos a tomar el hilo, cerramos acá con un nudo y ya tenemos nuestra primera flor terminada que va a ser parte de nuestro proyecto las amigas interesadas nuevamente en el curso se van a comunicar a través del 0424 961 7361 para que reserven su cupo con anticipación ya está apareciendo en pantalla, para que puedan tomar nota no se les escape ningún detalle si quieren hacer un grupo, verdad, familiar lo pueden hacer de llamas también, si lo vamos a... grupo de 5 o 6 personas funciona? si, vamos a realizarlo aquí en la ciudad de Maturín luego yo les paso la información del sitio donde lo vamos a estar realizando tenemos entonces acá ya la flor terminada quemamos los excedentes de la cinta, de la tela perdón y ya tenemos listo, vamos a realizar el segundo modelo y en el tercer segmento vamos a hacer el armado del cintillo esto me lo voy a enseñar en la próxima parte así que todo queda por el tercer segmento por acá, por Evisu Ideas Creativas y por supuesto por las pantallas de Monaje Afición no te apartes, recuerda seguirnos en las redes sociales arroba evisu venezuela nuestra invitada del día arroba sol mundaray hoy estamos realizando un hermoso proyecto un tocado además especial para las niñas en esta fecha tan especial la primera comunión así que no te apartes que ya regresamos de regreso en Evisu Ideas Creativas y esa belleza que ustedes están viendo allí en pantalla es parte de la colección espectacular que nos ofrece nuestra amiga Sol María Mundaray en esta oportunidad que nos trae una gala para las niñas en ese día especial esos tocados espectaculares que pueden lucir en esa primera comunión quizá también en las bodas en bautizos son tocados súper especiales y hoy los estamos compartiendo con todos ustedes a través de las pantallas de Monaje Afición y su programa de creatividad Evisu ya realizamos sol bastante ensamblamos el cintillo lo forramos realizamos algunos pétalos y quedó pendiente otro tipo de flor que es la que va a continuar vamos a realizar entonces este modelo de flor en tela con los pétalos punteados para realizar este necesitamos de igual forma como en la flor anterior seis círculos de seis centímetros de diámetro en tela de raso y lo que vamos a hacer es lo siguiente doblamos la cinta este extremo lo llevamos hacia el centro y este otro de igual forma hacia el centro quedándonos de esta forma y luego vamos a coser en la parte de abajo esta flor también requiere de seis pétalos arrochamos y cerramos es un procedimiento bastante sencillo vamos a realizar ya tengo aquí en esta hebra de hilo ensartados los cuatro pétalos para adelantar un poco y les repito el procedimiento doblamos la tela bajamos este extremo hacia el centro y luego este también para que nos quede de esta forma cosemos en la parte de abajo y arruchamos y arruchamos de esta manera ya tenemos acá nuestros seis pétalos vamos a alar el hilo por acá cerramos anudamos y ya tenemos la flor terminada recordándole a las amigas que siempre tenemos que tener los detalles para que nos quede un acabado casi que perfecto vamos a decirlo de esta manera vamos a quemar con ayuda del sendedor en la parte de abajo de la flor y en la parte central para que la tela quede un poquito más sellada vamos a cortar este material que es bien conocido el POP vamos a cortar dos circulitos esto lo consiguen fácilmente por lo menos en las tiendas textiles vamos a recortar un pequeño círculo y lo colocamos por la parte de atrás de cada una de nuestras flores en la parte central de las flores vamos a colocarle en este caso yo estoy trabajando con una pieza hecha en killing la realizamos con la aguja de killing y la cinta de raso número cero esto también lo aprendemos solo en tus cursos esta técnica si esta técnica la podemos desarrollar en los cursos y algunas amigas que también ya conocen de esta técnica vamos a enrollar la cinta de raso número cero un metro aproximadamente se necesita y le colocamos un aplique en la parte central y luego pegamos en nuestras flores de esta manera nos va a quedar ahora como yo las tengo aquí adelantadas vamos a realizar el armado del cintillo en la parte central todas tienen el detalle del POP en la parte en la parte inferior vamos a colocarle silicón y luego lo pegamos en nuestro cintillo de esta manera intercalamos las flores en este caso inicié con una de pétalos redondos y ahora vamos a colocarle estas dos a cada lado y también puede ir variando por lo menos en tu canal de youtube que también es bastante conocido por allí hay muchísimas técnicas de flores por allí conseguimos variedades para que usted también se la pueda aplicar al cintillo y pueda jugar con eso si claro todo depende de la creatividad de las amigas y también tienes razón en el canal de youtube sol maría mondará en padilla pueden encontrar otros modelos de flores que pueden utilizarlos para la gran diversidad de proyectos que requieran y por allí tu fan número uno tu manager tu community manager por las redes sociales nos avisó tu hija nos avisó que las personas que realizan este proyecto deben compartirlo por allí y etiquetarnos arroba en su venezuela arroba sol mundará y con el hashtag creaciones sol llamar use ese hashtag porque por allí vamos a estar compartiendo dándole reposts a esas imágenes que las chicas realicen y que nos envían además con muchísimo cariño y a veces también preguntando si tienen sugerencias lo pueden hacer a través del número de contacto que está ofreciendo en pantalla ya nos tenemos que despedir son gracias por compartir este bellísimo proyecto que vemos allí con toda nuestra audiencia recuerden cualquier duda para inscribirse en los cursos que tienen el próximo 16 16 de junio comuníquense a través del 0424 9617361 para enviarles toda la información del sitio y la hora del inicio del curso yo encantada y feliz como siempre de participar nuevamente en el programa y de poderle mostrar a las amigas seguidoras de visual ideas creativas un nuevo proyecto una nueva técnica para embellecer a las niñas así es nosotras como siempre complacidas de recibir talento regional acá en las pantallas de Monada Revisión y tu programa Ebisu ideas creativas como siempre André las gracias agradecimientos especiales a nuestro staff de aliados comerciales gracias a esta hora a Granos Monadas gracias también a Bisutier materiales por supuesto agradeciendo a Mina Fashion Steel quien me viste el día de hoy gracias a esta hora también a la Corona Centro de Belleza ustedes pueden seguirnos también por las redes sociales arroba Ebisu Venezuela nuestra fanpage para que puedas disfrutar todas nuestras cámaras todas las fotos de los invitados y además el álbum de nuestro va a ser un regalo para mamá únete en la fanpage Ebisu ideas creativas venezuela yo les mando un beso grande de mañana sigan en la buena programación de Monada Revisión a las 9 de la mañana en punto porque tenemos un invitada de luz con nuestra querida amiga Anjanet Palma y al viernes de entrevista no se apartan de la señal de Monada Revisión chao chao chau